Y entraron con armas largas adentro de la autolata Me sacaron de bolo, eran tres hombres encapuchados Y en menos de dos, tres minutos me dieron, nos levantó Miedo, desespero, ansia, en el carro forcequeaba Me ayudó el chofer, chocó Hice el intento para escaparme, donde ellos logran alcanzarme Y la noticia se regó Esposado por el monte, encañonado y descalzo Pensaba no vuelvo yo, a volver a ver mi familia Dinos cuando estás dispuesto a darnos si te soltamos a ese licenciado El tercero que faltaba de pronto hizo una llamada En bala en manos estoy Y así me ahorroza la cadena, compa Víctor Y puro farmer coche, así nomás se le ve Mis hermanos y el cuñado atarantado encontraron al tercero que faltó Los dos que a mí me tenían También eran sus hermanos, que sorpresa nos dició Dando y dando uno por otro No queremos ni un problema Pero pongan atención Vivos a los dos soltamos Aquí no habrá ni un centavo Mátenlo y mato a este yo El intercambio empezaba Un secuestro bien planeado A pedacitos se cayó Por suerte salvó la vida Por ahí dicen malas lenguas familiares Y un compadre poderoso se volvió Amistades le echan la mano Dicen que es muy buena gente Por eso hoy más lo protegen La elegancia se miró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!